Una nueva medida para frenar la proliferación de loteos brujos en zonas rurales se ha impulsado desde el Ministerio de Agricultura al elevar las exigencias que regulan el tema. Se trata de un instructivo que obliga a paralizar el proceso de subdivisión cuando la solicitud pudiera dar cuenta de un proyecto en zona rural que tenga un fin distinto al agrícola o ganadero y persiga un fin habitacional. Alcaldes de Ñuble valoraron la iniciativa y señalaron que es un paso importante que permite controlar una realidad que ha afectado a la actividad agrícola, al medio ambiente y a los propios municipios que deben asumir las demandas de quienes viven en loteos brujos. La Agrupación de Loteos Irregulares de Ñuble estima que en la región existen entre 8.000 a 12.000 familias viviendo en terrenos irregulares, por lo que ven con buenos ojos la medida para evitar que sigan aumento la dificultad que tienen estas personas para acceder a agua potable, alcantarillado, caminos y otros servicios básicos.